La cantante Belinda también celebró y destapó a Marcelo Ebrard con un cargo en el próximo gobierno. En Twitter, Belinda escribió, Marcelo Ebrard, qué gran acierto tu nombramiento como próximo canciller de México e integrante del equipo de transición del próximo gobierno del presidente López Obrador. Estoy segura que desempeñarás el mejor papel, mucho éxito. Nadie ha nombrado canciller a Marcelo Ebrard junto con otra persona. Marcelo Ebrard se va a encargar de él, se va a encargar de los asuntos internacionales durante la transición.